En medio de los rumores de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y de abrir a la libre competencia la producción de energía en Puerto Rico, información suministrada por miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad señalan que aproximadamente dos terceras partes de los subsidios que brinda Energía Eléctrica se le otorgan a los municipios. Eliezer Ramos nos amplía. Muy buenas tardes, Simari, muy buenas tardes, Ramón Enrique. En este momento el total de subsidios brindados por la Autoridad de Energía Eléctrica ronda aproximadamente unos 365 millones de dólares, de los cuales los 78 municipios reciben 285 millones, encareciendo su factura de energía eléctrica. Tanto la federación como la asociación de alcaldes favorecen este subsidio, aunque el vicepresidente de la federación, el licenciado Aníbal Vega Borges, indica que favorece cambios en ese beneficio porque en la realidad el pueblo necesita que su factura de energía disminuya. Lo de los municipios creo que se deben de eliminar, pero sí que paguen la Autoridad de Energía Eléctrica, pague patenta y pague el crimen. Específicamente que el gobierno a través de unos fondos de equiparación le den unos subsidios a esos municipios, unas aportaciones para que puedan pagar la energía eléctrica. Puede ser lo que se gana en los juegos, que siempre a los municipios de ahí le dan unos porcientos, pues que para ese municipio sea un poco mayor. La propuesta de Vega Borges que indica que la mayoría de los alcaldes no la favorecen consistiría en que los municipios paguen por la energía que se consume en instalaciones municipales como las alcaldías, dispensarios, parques de pelota, canchas de baloncesto, entre otras. Porque de igual forma que la Autoridad de Energía Eléctrica pague el crimen y patentes municipales por las instalaciones que la autoridad tiene en los municipios. Vega Borges añadió que el sistema de subsidios de la autoridad sea tarde o temprano, no sufrirá cambios sustanciales. Recuerde que soy el diario en la red social Twitter y seguimos con más de las noticias a las dos.